Tarequipa, Perú. Muchas gracias, Ramiro, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar donde te encuentres, mi nombre es Carmen, vivo acá en Italia, soy peruana, y les doy la bienvenida a todos ustedes a nuestra escuela de todos los lunes de alimentación correcta. Hoy día tendremos un tema importantísimo, el agua. El agua es importante, hoy día hablaremos de sus beneficios, qué ventaja tiene a su cuerpo, y todavía tienen unos minutitos, dos, tres minutitos, para que llamen a esa persona querida, ese amigo, a ese familiar, mándenle un WhatsApp, un messenger, o una llamadita de teléfono, porque después de esta escuela seguro va a quedar agradecido con todos ustedes. Mientras tanto, les voy a contar cómo conozco yo, Herbalay, así que denme unos segunditos, mientras que paso, no sé si me están viendo, sí, no sé si, ok, ok, un ratito, todo es en directo chicos, así que, ahí creo que me ves mejor. Está bien, ahora tienes que ampliar la pantalla. Sí, 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 déjame un segundito, no sé qué pasó, no sé dónde se me fue la imagen, todo está en directa, así que no hay problema, vamos, aquí no hay problema, vamos, no sé dónde se me fue la pantalla, se desapareció, yo no la veo, pero ustedes la están viendo, chicos. Sí, sí, la vemos, sí, la vemos. Sí, no, sí, yo no las veo, pero. No, no la ves, amplía nomás, amplíala y ya la vas a ver. Si quieres, cierra, Carmen, cierra todo y vuelve, si lo abres, le das a habilitar edición y ampliar la pantalla y mientras tanto, ve contándonos tu historia. Sí, ok, sí, sí, como les decía, yo prácticamente conozco esta hacienda, aquí no solo acá, lo conozco acá en Italia, ¿no? Yo no conocía nada de Herbalay, recién lo conozco acá en Italia, en ese momento vine con el sueño, como dice, europeo, con muchos sueños, con muchas ganas de trabajar y aquí me encuentra, como dice Herbalay, prácticamente, como dice, perdón, perdón, déjame un segundito que me desconcentro con esto, no sé dónde se me fue la pantalla, acá, ahora sí ya, ahora sí me ve, chicos, sí. Todavía no estás compartiendo. Ahora, ¿tampoco? Se escucha bien, pero no estás compartiendo la pantalla todavía de tu presentación, solamente te vemos a ti. Uy, qué pena. Dale, tranquila, no te preocupes. Sí, sino que poca experiencia de esto, chico. Tanto que yo, mientras tanto. Cuéntanos si quieres, no te preocupes, tranquila. Estamos en vivo y quiero darte las gracias porque sé que es un horario ya en la noche y que dejaste muchas cositas de hacer para poder acompañarnos. entonces, dale, dale, tranquila. Sí, 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 sí. Eso, eso, eso. El problema es que no sé dónde se quedó. Bueno, cuéntanos así y si quieres al final podemos mostrar tu foto. Mientras tanto, disculpe más bien la interrupción, todo es en directo. Yo conozco prácticamente Herbalife aquí en Italia. Yo vino, como decía, con el sueño americano, en ese caso el sueño europeo. Trabajé mucho, con muchos sueños, con muchas ambiciones. En ese momento prácticamente Herbalife me encuentra, como dice, sí, cumpliendo muchos sueños, pero con la salud destruida. En ese momento conozco Herbalife. Me hablan de la nutrición celular. Inicio, como dice, hacer caso a mi asesor de bienestar que me habla de la nutrición. Comienzo a tener buenos resultados. Como dice, yo tenía problemas de digestión, mancha en la cara, el cabello débil. Yo dije, ya será la edad, ¿no? Ya tengo yo actualmente 55 años, pero gracias a la nutrición me siento como una persona de 30 años, con muchos sueños, con muchas ambiciones. Y gracias, como dice, a la nutrición. Estoy hoy día acá, gracias a mis resultados. Hoy día también hago la actividad. Inicio, voy a condividir prima con la familia y con muchos amigos y colegas acá en Italia. Y gracias a esta nutrición, este, hoy día hago el negocio, ¿ok? Y así que están todos invitados. Pero lo más importante hoy día es la persona que van a tener en estos momentos. Él es un amigo, un colega, él es ingeniero civil, conoce la nutrición hace 15 años. 15 años ayudando también a muchas personas. También tiene un resultado así increíble. Él es ingeniero civil de computación. Él es, tiene un nivel alto en nuestra hacienda, él es millonario, él se llama Cristian. Buen salida. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Hola, muy buenos días y muchas gracias, Carmen. Qué honor que me hayas presentado el día de hoy. Tienes ganas de poder ir a Italia. Dice que estamos invitados. ¿Quién más quiere ir a Italia? Qué ganas de conocer un lugar tan hermoso como ese. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que están aquí el día de hoy. La Escuela de Alimentación Correcta. Y me presento, mi nombre es Cristian Fuenza Vida, de profesión soy ingeniero civil en computación. Conocí Herbalife hace 15 años atrás. Siempre había sido delgado, pero sufría de mucho de molestia digestiva. No sé si conocen gente que come, que se hincha, que le caen las cosas mal. Yo era uno de esos. Comencé a usar la nutrición, no te cambios, en una semana. Me sentía más liviano, más deshinchado, con más energía. Y después tuve un segundo resultado, que fue subir en masa muscular. Subí 5,600 kilos en dos meses. Nosotros hacemos este negocio junto con Evelyn. Ella bajó 10 kilos de peso y 3 talles de pantalones en otros meses. Quedó realmente estupenda, regia. Y gracias a la oportunidad de Herbalife, trabajar estos 15 años, hemos tenido la oportunidad también de ganarnos vacaciones. Ya van 10 vacaciones que nos hemos ganado con Herbalife. Fascinados, conociendo a través del mundo. Porque necesitamos muchas, muchas manos. Y al final Carmen les va a comentar cómo ustedes también pueden ser parte de este proyecto. Y el día de hoy, tenemos un taller, una escuela de alimentación correcta, que es, creo yo, de vital importancia. Porque sin esto, todos los otros talleres no tienen tan buenos resultados. Así que, antes de comenzar, ahí me gustaría saber si pueden escribir en el chat, por favor. ¿Quiénes de todas las personas que están aquí, qué es lo que tomaban antes de conocer más? Antes, ¿qué es lo que tomaban para hidratarse? Escriba, por favor, si era jugo, si eran refrescos, si era agua gasificada, si era... Era lo que usabas tú para hidratar, ¿ok? Porque te cuento, en mi caso particular, ahí me dicen jugo de naranja, spray, tinto. Tinto, en Chile decimos tinto al vino tinto. No sé si será lo mismo. Café con premio, bebida gaseosa, café, etc. Yo les cuento, me hidrataba con refrescos. Todos los días tomaba dos litros. ¿Se imaginan esa cantidad de azúcar todos los días en tu cuerpo? Terrible. Ya vamos a ver qué es lo que puede provocar eso. Esto es un poquito de la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de la importancia del agua, cómo controlar la hidratación, cómo saber si vamos bien o no, y cómo eso influye en nuestra alimentación. Entonces, comencemos primero con la importancia del agua. Entender que tu cuerpo, el día de hoy, en su mayoría, está formado por agua. Quizás tú te tocas la piel, los huesos, y sientes que es duro, ¿cierto? No, no es blando. Pero dentro de eso, en gran parte, imagínate, tu masa muscular, un 75% es agua. Tus huesos, un 22%. Tu sangre, un 83%. Y tu cerebro, un 90%. Y vamos a ver cómo la falta de agua... O una buena cantidad de agua, va a afectar en cada una de esas áreas. Así que pone muchísima, muchísima... El agua también nos ayuda a conducir los nutrientes a través de la sangre. Por ejemplo, los hidratos de carbono para que nos dé energía. Las proteínas que permitan formar nuestra masa muscular, vitaminas, minerales, ¿cierto? Que forman uñas, cabellos y tantas cosas. Y oxígeno para producir energía. Eso nosotros no podríamos vivir. Por eso es fundamental que nosotros le entreguemos esta materia prima llamada agua a nuestro organismo. Pero, ¿cómo te podrías dar cuenta tú cuando no estás muy bien hidratada? Primero... Lo mismo que hay que saber diferenciarse. Me explico. La próxima vez que tú sientas hambre, que primero tomes algo de agua. Porque los centros donde se encuentran la sed y el hambre están muy cerquita en tu cerebro. Entonces, cuando uno siente de uno, del otro. Entonces, antes de comer, asegúrate de tomar un buen vaso de agua para asegurarte que realmente era hambre lo que tú tenías y no sed. ¿Me explico? Ahora, si es que tu nivel de agua es muy bajo, podría ocasionar algunos de los problemas que aparecen aquí. Puede que nunca suceda, pero no esperemos a que sucedan para empezar a tomar agua. Ocasionar piedras en los riñones, presión arterial alta, cáncer de intestino grueso. Y aquí me quiero detener un segundo porque yo que vivo en Chile, quiero comentarte que Chile, lamentablemente, es uno de los países con mayor índice de cáncer de colon en Latinoamérica. Y eso se debe a que en Chile las personas suelen tomar muy poca agua y muy poca fibra. Entonces, ojo con eso. También puede ocasionar daños en la vejina. Náuseas y mareos, sobre todo cuando estamos teniendo altas temperaturas. Ahora, ¿cómo puedes darte cuenta con la hidratación adecuada o que quizás te está faltando? Vamos a ver primero la hidratación adecuada. Cristian, disculpa, se te está entrecortando un poquito la comunicación. De repente, sí, se te siente entrecortado. O sea, en momentos, no sé, de repente sí te mueves para un ladito, no sé. Ok, igual, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien, Carmen? O sea, sí, sino que se te sienten algunos momentos entrecortados y no se siente bien el mensaje. Pero, sí, te amores, para adelante, para adelante. Ok, déjame ver si puedo hacer algo aquí, a ver. Mientras tanto, a nuestra comunidad vayan ya pensando las preguntas que van a realizar al final. Pueden dejar escrito ya en el chat las preguntitas. Así nosotros, todo por favor referente al tema, porque hoy día estamos hablando del agua, por qué es importante el agua, cuáles son sus beneficios, en qué nos puede ayudar, ¿no? El agua es importante para cualquier programa. Eso sí, tómenlo muy en cuenta. Ya sea para una pérdida de peso, un aumento de masa muscular, o solo para un bienestar. Y si hoy día tienes algún, no sé, estás con algún problema de salud, debes aunque duplicar el agua, porque así se hace una limpieza súper buena tu cuerpo con esas toxinas, ¿no? El medicamento, claro, nos ayuda, pero también, como dice, se ensucia el cuerpo con el agua, nos ayudamos a hidratar y a limpiar. Ok. Veamos ahora, Carmen. Pero vemos si se escucha un poco mejor ahora. Sí, no, de escuchar se te escucha perfecto, solo era que se entrecorta un poquito. Sí, muchas gracias. Adelante, Cristian. Gracias, Carmen. Bueno, ojalá que no se entrecorte tanto de ahora en adelante y que se pueda entender el mensaje. Bueno, el tener una buena cantidad de agua va a ayudar a impedir la acumulación de toxinas en tu organismo, ¿ok? Y también que tu hígado funcione mejor. Ahora, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que realmente estás bien? Te lo voy a explicar inmediatamente con un ejemplo a través de la orina. Ahora, el agua mejora también el funcionamiento de tu aparato digestivo y evita el estreñimiento. Yo siempre trato de ejemplificarlo como que fuera un refalín en una piscina, como estos toboganes de agua. Imagínate, tú quisieras tirarte de un tobogán de agua, pero sin agua. Deslizar a través de él sería extremadamente difícil, ¿cierto? Te harías estancada en muchos lugares. Lo mismo ocurre con los desechos de tu intestino si es que no le entregas suficiente agua. El intestino se seca y que empiezan a quedar estancada parte de esos desechos y se produce esto del estreñimiento. El agua no es la única causa, la falta de agua, pero sí es una de las más importantes. Ahora, también te puede acusar, entre comillas, la falta de agua en tu piel. Sobre todo quienes tienen piel de normal a seca. Empiezan a aparecer arrugas mucho más rápido y la calidad de la piel empeora. Ahora, si quieres mejorar eso, es importante que además de tomar suficiente agua, también ocupes una línea de cuidado personal de hidratación externa. A tu coach le puedes preguntar que te dé un poquitito más de información, porque también Herbalife tiene una línea de cuidado, una crema hidratante que además viene con factor de protección solar. Es fundamental para que tu rostro también no solo se vea, sino que también esté hidratado. ¿Y cómo puede ayudarte el agua en un programa de control de peso? En parte te va a ayudar a controlar el hambre. Tener hambre es bueno, es un indicador de que lo está diciendo el cerebro, hey, algo me falta. Pero cuando es un hambre descontrolada, eso no es bueno. Entonces el agua te va a ayudar a regular esa cantidad de hambre que tú tienes, siempre y cuando también estés agregando suficiente cantidad de los otros macros, como proteína, que hemos visto en la Escuela de Alimentación Correcta, que es uno de los nutrientes más importantes que necesita nuestro organismo. Y en condiciones normales, si el color de tu orina, eso quiere decir en condiciones normales, si no tuvieras ninguna enfermedad extraña, en condiciones normales, el color de tu orina es amarillo y oscuro. En ese caso significa que tú estás muy deshidratado. Si dormiste seis, ocho horas y te levantas al baño a hacer pipí, y la primera vez que haces es de color oscuro o amarillo, eso es normal. Pero si de la segunda en adelante sigue siendo de color amarillo o más oscuro, eso quiere decir que tu organismo está bastante deshidratado. Lo ideal es que esa orina sea bastante más transparente. Entonces, asegúrate, yo le recomiendo esto a todas las personas que ayudó con la nutrición, que apenas despiertas, te tomes un vaso de agua, un vaso de hidratación, puede ser con alguno de los productos de Herbalife que ya vamos a mencionar en unos minutos más. Y también entender que el agua es fundamental para todos los procesos bioquímicos y metabólicos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Permite mantener el equilibrio, lo que aparece aquí, sistemas de respiración, digestión, circulatorio, porque ya vimos que gran parte de nuestro sangre es agua, gran parte de los músculos es agua. Entonces, permite mantener un equilibrio en tu organismo. Ahora, para quienes son deportistas, piensan algunos y dicen, oh, ¿sabes qué? Siento que me debe faltar potasio, algún mineral, algo, porque estoy sintiendo calambres. Y es posible que sea así. Pero antes de eso, lo primero que tienes que hacer es hidratarte. Porque cuando tú haces ejercicio y transpiras, no solamente pierdes líquido, no solamente pierdes agua, sino que también gran parte de las sales minerales. Y cuando pierdes esas sales minerales, sí puedes empezar a sentir los calambres. Entonces, también existen ciertas bebidas hidratantes que aportan parte de esos minerales, de manera que cuando estés haciendo ejercicio, puedas tener un mejor rendimiento. Ahora, ¿cuáles serían bebidas poco adecuadas o poco sugeridas para hidratarte? Cuando preguntamos al inicio las bebidas que más usábamos antes de tomar Herbalife, muchas personas comentaron refrescos, café, etc. Y esas son justamente las que tenemos que evitar. Los jugos naturales, ¿por qué te sugerimos evitarlos? Primero, porque hay algunas personas que, por ejemplo, les echan endulzante. Y eso no es necesario ni bueno para tu organismo. Segundo, porque cuando tomamos jugos de fruta, rompemos la fibra de la fruta y se libera gran cantidad de azúcar. Entonces, sobre todo si estás en un programa de control de peso y quieres eliminar grasa, eso no te favorece mucho. Entonces, evitarlos. Y si son envasados, peor aún. Eso sí que, márcales la cruz, no significa que nunca los puedas tomar. Puedes tomarlos, pero que sea una excepción, que no sea la regla. Ahora, una pregunta importante es, ¿con qué estás hidratando a tu familia? ¿Con qué estás hidratando a tus hijos? Cuando almuerzan, por ejemplo, ¿están almorzando con agua, con un jugo de aloe, o están almorzando con un jugo artificial? ¿O están almorzando con una bebida? Si es un cumpleaños, quizás, está bien, es una excepción. Pero si todos los días estamos acostumbrando a nuestros hijos, a nuestra familia, a que se hidraten de una manera distinta, después terminan perdiendo como el gusto al agua, terminan perdiendo como sensibilidad de azúcar, entre comillas, y el agua, no sé si les han dicho alguna vez, que la encuentran mala. Dicen, ¡ay, qué asquerosa el agua! Tiene mal sabor, no me gusta, me cae mal. Eso en gran parte tiene que ver porque acostumbramos a nuestro paladar a líquidos distintos. Pero la buena noticia es que tú puedes volver a reencauzarlos y que vuelvan a hidratarse de la manera correcta. Los refrescos, también evitarlos al máximo, e incluso el agua con gas también es algo que yo evitaría. Principalmente porque el agua con gas produce una gran cantidad de celulitis. Así que si tú quieres evitar la celulitis, yo que tú sacaría el agua con gas. Bebías energéticas también porque suelen tener muchísima azúcar y químicos escondidos. Y el alcohol, en general, independientemente de cuál sea, hay algunos que tienen más alcohol, otros menos, suelen transformarse en azúcar y ese azúcar en grasa. Entonces, eso es lo que hace que retrasa tu programa de control de peso y si no estás con la idea de bajar de peso, igualmente puedes subir tu porcentaje de grasa, que tampoco sería algo que uno quisiera. Ahora, el agua es fundamental para la vida. Uno quizás podría estar sin comer un par de días, pero no sin tomar agua un par de días. La persona se desmayaría, se deshidrata, se... no, todo mal, ¿cierto? Te ayuda a tu rendimiento físico, agudeza mental. Y esto también recalcar de nuevo con los niños. Los niños que están yendo al colegio, en el periodo de estudios universitarios, los jóvenes, ¿con qué están hidratando su cerebro? Porque si los estamos llenando de azúcar, van a estimularlos en un inicio y puede que estén súper despiertos, como decimos en Chile. ¿Ok? Muy atentos. Pero, si tú mantienes eso durante el día, llega un momento en que el exceso de azúcar va a hacer que su agudeza mental se vaya reduciendo. Ahora, lo que tú quieres lograr es un balance hídrico, un equilibrio entre lo que gastas y lo que estás consumiendo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú respiras o hablas, estás gastando parte de tu hidratación. Estás gastando agua cada vez que tú respiras y tú estás respirando todo el día sin darte cuenta. Siguiente. A través de tu colon, de tu sistema digestivo, a las heces y el popó que va saliendo por ahí, requiere agua para que agarre volumen esas heces y puedan ir pasando por el tracto digestivo. Entonces, también se está gastando agua ahí. A través de la piel. En la noche, aunque estés absolutamente quieta, sin moverte, tu piel empieza a transpirar y empieza a perder más agua. Y a través de los riñones, por la excreción de orina, donde obviamente sabemos que estamos eliminando líquido. Ahora, ¿por qué perdemos agua? Aparte de todas las razones que vimos recién, es porque dentro de nuestro organismo, en la sangre, en las células, para que ellas funcionen y se puedan comunicar, el medio de transporte de los nutrientes es a través del agua. Por eso es importante que nos acostumbremos a tener como rutinas de tomar agua, no basado en cuando sintamos sed, sino que basado quizás, por ejemplo, en horarios o en actividades. Como te decía hace unos momentos atrás, cuando te despiertas, antes de levantarte de la cama, podría ser medio litro de agua. Puede ser medio litro de agua antes del almuerzo. Después de hacer ejercicio, antes de acostarte. Tú puedes ir buscando diferentes ocasiones en el día que permitan asegurar lo mínimo de agua que requieres. Ahora, tú puedes también preguntarle a tu coach cuánto es exactamente la cantidad de agua que tú necesitas. Porque eso depende del peso de la persona, de la actividad física, del sexo, depende de un montón de cosas, y también depende de lo que estés comiendo. Ya te lo voy a explicar cuando lleguemos al tema de los productos. ¿Qué es ahora? Que es cómo a través del agua también permitimos mejorar nuestra alimentación. Y lo primero importante tiene que ver con el herbal aloe concentrado. Este producto a mí me fascina porque ayuda a limpiar, desinflamar, cicatrizar y regenerar los tejidos húmedos de todo nuestro intestino. Y esta limpieza que hace el aloe vera es muy importante porque permite que los nutrientes que tú estés comiendo sean absorbidos por el organismo. No sé si alguna vez tú has escuchado la frase de que uno es lo que come. El otro día en un entrenamiento con unos médicos de Herbalife ellos nos decían, no, no, tú no eres lo que comes, tú eres lo que absorbes. Porque si estás comiendo muy bien pero estás absorbiendo muy mal entonces no estás bien nutrido. Entonces el aloe vera va a ayudar a limpiar nuestro organismo y va a permitir que la absorción de nutrientes sea de muchísima mejor calidad. Este producto lo bueno es que tampoco aporta calorías. Lo puedes mezclar con agua, con el té y hierbas y hay unos sabores deliciosos. Pregunta en tu país cuáles son los disponibles. El té concentrado de hierbas trae un poquito de cafeína que te va a dar un extra de energía. Muy potente antioxidante. Además trae cardamomo, hibisco y malva. De repente las personas que comen sienten un poco de pesadez en su estómago, se sienten un poco hinchadas, quizás comieron muchas grasas o algo que les cayó mal. Este té es maravilloso. Ayuda a aliviar mucho. Pero puedes tomar una taza bien caliente después de un almuerzo si quizás te excediste y vas a sentir un alivio mezclándolo idealmente también con tu aloe vera de herbal. Y no trae conservantes artificiales. Lo puedes endulzar si quieres, pero ya el sabor que tiene es delicioso. Hay varios. Pregunta también en tu país cuáles son los disponibles. Y obviamente la base de toda buena nutrición tiene que ver con nuestro batido nutricional proteico que aporta fibra para limpiar nuestro intestino y absorber bien los nutrientes. carbohidratos, pero de los buenos, vitaminas, minerales y proteínas. Ahora, ojo con lo que te voy a comentar relacionado con los productos y el agua. En general, los productos de Herbalife son productos deshidratados. Eso quiere decir que requieren un extra de agua para que se puedan rehidratar y absorber de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, supongamos que tuvieras que tomar dos litros y medio de agua al día. El agua con que te haces tu batido, yo personalmente no la considero dentro del agua que tengo que tomar en el día. La considero como que tengo que usarla solo para rehidratar el producto. Es como que tú te comieras, por ejemplo, un trozo de pollo. Si un trozo de pollo lo cocinaras y lo tuvieras como tres horas al horno, quedaría seco, 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 duro, casi imposible de comer. ¿Cierto? Sería dificilísimo comérselo, pero podrías comértelo. Y eso es porque está totalmente deshidratado. ¿Cierto? Y tú casi que tendrías que tomarte una botella gigante de agua para poder pasarlo. ¿Cierto? Con los productos de Herbalife ocurre lo mismo. Como es un producto deshidratado, requiere un extra de agua para que puedas absorberlos mejor y también mejorar tus resultados, ya sea de aumentar en masa muscular, bajar de peso en grasa, etcétera. ¿Ok? La mayor gracia de esto es que aporta muchos nutrientes, o sea, una alta densidad nutricional con muy poquitas calorías. Y hay diferentes áreas que tú puedes elegir, ya sea control de peso, salud digestiva, salud de los huesos, sistema inmune, la piel, y es muy importante que le pidas más ayuda a tu coach para que te permita personalizar tu programa. ¿Ok? Si aún no te has hecho la evaluación con tu coach, tu perfil de bienestar, entonces escríbele por interno para que te pueda regalar, sepa cuáles son los productos más adecuados en tu caso y también algunos beneficios extras que tienes por comenzar el día de hoy con los productos. Así que ahora le doy el paso a Carmen. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta a Carmen. Muchas gracias, Cristian, por tu espectacular clase de hoy día. Sí, acá hay algunas preguntitas para resolver. Aquí nos pregunta Sandrita, dice, ¿es normal que al tomar la cantidad necesaria de agua según mi peso, yo elimino mucho líquido en la orina? Me tomo un vaso de agua y siento que a los cinco minutos elimino dos vasos. Muy buena pregunta, Sandra, es una excelente pregunta. Mira, creo que cuando uno está recién comenzando con los productos, eso es muy común. De hecho, yo la primera semana que tomaba los productos, mi aloe vera, mi batido, mi proteína, todo, decía, jamás en la vida había ido tanto al baño, ¿qué me sucede? ¿Será normal esto? Y después entendí que lo que pasaba es que yo estaba acostumbrado a ir muy poco al baño. Entonces, tu cuerpo es muy bueno que le esté pasando eso, Sandrita. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta si quizás estás eliminando demasiado? Empieza a fijarte en la orina, como hablábamos el día de hoy, y empieza a fijarte en cómo te sientes. Si te sientes quizás un poco de caída, cansada, y cosas así, significa que aparte de esa agua que estás tomando, requieras tomar un poquitito extra de nutrición, de multivitamínico, de batido, ¿ok? Pero es totalmente normal y es bueno que estés orinando más de lo habitual. Ok, gracias, Cristian. Por la respuesta tenemos otra segunda pregunta de Fernando. Dice, con el jugo de aloe, o sea, lo que entiendo acá es que él dice que sí, puede tomar el juguito de aloe almorzando en el momento que almuerza. Pregunta Fernando, ¿sí puede tomar el jugo de aloe en el momento que está almorzando si puede tomar su agüita con aloe? Excelente pregunta Fernando. La puedes tomar antes, durante y después. En los tres casos está perfecto. Yo generalmente lo tomo durante y si es que alguna cosa me cayó mal, muy pesada o siento alguna molestia, suelo tomarme otro después, pero me lo tomo caliente. Junto con el té y hierbas instantáneos y ahí quedó pero espectacular. Uy, hay un montón de preguntas. Ahorita me pregunta también Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn López. Buenos días, una consulta. ¿Puedo consumir agua con el té de hierbas en mi botella de dos litros y medio durante todo el día? Sí, buenísima pregunta. Claro que puede, te hace muy bien y es una muy inteligente manera que tú estás usando porque cuando tú mides en esa botella de dos litros dices en el día tengo que cumplir esta meta básica. Cuando tú mides eso y terminas la botella dicen ya cumplí con lo mínimo y sabes que tu organismo va a funcionar muy bien que es distinto cuando uno dice ya voy a tomar una taza solamente cuando me desee o solo una taza al desayuno o solo una al almuerzo es distinto así que una excelente idea creo que yo también la voy a empezar a aplicar en mi botella bien. Somos dos Cristian. Gracias Cristian. Hay otra pregunta de la señorita Paola Chacón dice ¿Es mejor tomar agua mientras comemos o después de terminar de comer? Gracias por la pregunta chico. Muy buena pregunta. ¿El nombre de la persona que la hizo? Perdón. Paola Paolita Chacón. Gracias Paola por la pregunta. Yo hace muy poquito tenía esa misma duda y escuchaba en un entrenamiento de un doctor que decía es totalmente normal y bueno comerlo durante o después porque si tú piensas hay muchos alimentos por ejemplo las verduras apio lechuga etcétera que son en gran porcentaje agua entonces cuando tú masticas y llega a tu intestino está llegando una gran cantidad de agua entonces es normal y el cuerpo sí sabe procesarlo tanto si lo tomas durante o después así que en ambos casos está muy bien. Otra preguntita dice una persona con diabetes ¿cuánto de agua debe tomar? Un litro por 25 kilos o más por los medicamentos que tome y la insulina que se pone? En este caso esta preguntita Fiorelita nosotros tenemos los días martes una escuela con médicos ese día de repente te puedes colegar a la persona que te invitó le puedes decir que te dé como dice el enlace así participas y puedes hacer todas las preguntas con referente al caso que me estás comentando que sería persona más indicada y muchas gracias igual por tu pregunta otra pregunta aquí dice Alice Alice Cosio o Alice Coso dice si al momento de entrenar ya tomo dos litros de agua ¿es necesario seguir tomando en cada comida? ¿nos afecta si si no lo hago? Muy buena pregunta Alice cuando tú estás haciendo ejercicio pierdes como hablábamos hace un ratito no solamente agua sino que sales minerales entonces durante el ejercicio sería una buena idea que tú tomaras una bebida hidratante si es que en tu país está el producto de CR7 de Herbalife sería ideal consumirlo como parte de la hidratación si no puede ser por ejemplo el aloe vera pero si tienes el CR7 yo tomaría el CR7 sería algo fantástico entonces como haces ejercicio estás perdiendo más agua de lo habitual entonces más que dos litros y creo que no lo alcancé a decir en la presentación quizás se me fue lo mínimo que debería tomar cualquier persona es el 4% de su peso en agua eso quiere decir que multiplicas tu peso por 0,04 y eso te va a dar la cantidad en litros multiplicas tu peso por 0,04 eso te va a dar la cantidad exacta en litros ahora ojo eso es la cantidad mínima que una persona requiere suponiendo que no está haciendo actividad física eso es al día no es que tengas que tomar toda esa agua de inmediato en la mañana o de inmediato durante el ejercicio porque tomar demasiada agua en muy corto tiempo tampoco es bueno para el organismo o sea tomarse no sé 4 litros en 10 minutos eso sería malo para nuestro organismo es un exceso ¿cierto? pero sí podemos ir distribuyéndolo de a poco durante el día entonces para terminar de contestar aparte de esa cantidad que estás tomando agrega algo de rehidratación como el CR7 y pidele a tu coach que te calcule cuánto es el agua que necesitas en el día para ver cuánto extra requieres tomar a lo del ejercicio muchas gracias Cristian por tu respuesta ya tenemos otra preguntita dice buenos días ¿por qué cuando tomo el aloe no sé a qué aloe se refiere no sé si será el aloe de Herbalife pero dice el aloe y me estriño no está tan especificada pero dice buenos días ¿por qué cuando tomo aloe me estriño? ok bueno no sé si será en Herbalife pero si es en Herbalife es algo muy importante recordar que tienes que rehidratar los productos como te comentaba hace un momento cuando tomamos el batido el agua con que tú te preparas el batido no cuenta dentro de el porcentaje de agua que deberías tomar en total ¿cierto? ese 4% que hablamos es tu peso por 0,04 eso te da igual a la cantidad de litros ¿cierto? entonces quizás si estás tomando aloe vera puede que lo estés tomando con muy poquita agua entonces yo te diría aumenta la cantidad de agua con que tomas el aloe vera y el a tu coach que te calcule cuánto es la cantidad de agua que requieres y ve cómo anda en tu total en el día sí ahora ok una dos preguntas en una creo que dice ¿cuánto de agua necesita una persona activa que realiza deporte que una una vida súper activa a comparación de una persona sedentaria y en el caso si lo tomo también muy rápido muy velozmente ¿qué sucede cuando lo tomas muy velozmente? ¿qué sucede? sí cuando lo tomas muy velozmente es como cuando comes muy velozmente eso no le hace bien a tu cuerpo si tú te comieras no sé un plato de porotos de frijoles grande en 30 segundos lo más probable que sentirías después indigestión te caería mal tu cuerpo no alcanza a procesarlo si tú te tomaras un batido en 5 segundos genial buenísimo pero tu cuerpo no alcanza a procesarlo tan rápido funciona mucho mejor yo siempre le sugiero regálense unos 10 a 15 minutos para tomar el batido que no sea un estrés que no sea un sufrimiento sino que disfruta sabor aroma etcétera ¿y cuál era la segunda pregunta? estas preguntas son de Susana con Alata Rod de Alata dice en el caso de Susana la pregunta era ¿cuánto de agua necesita una persona activa que realiza deporte a comparación de una persona que no hace nada es súper sedentario? muy buena pregunta Susana va a depender porque lo que es intenso para mí puede que para ti sea poco intenso quizás yo digo con una hora de ejercicio quedo cansadísimo y tú me dices cristiano una hora de ejercicio no es nada qué flojo entonces va a depender lo que tú consideras intenso y también va a depender un poquito de qué tanta agua porque si te has dado cuenta hay personas que transpiran muchísimo más que otras entonces ¿cómo lo puedes ir corroborando? aparte con el tema de la orina ¿cómo empiezas a sentirte de energía? si tú sientes que estás haciendo ejercicio y empieza a bajar demasiado bruscamente la energía o te sientes con demasiada sed eso indica que en tu caso particular ya estás muy deshidratada entonces dependiendo del tipo de ejercicio y la cantidad de agua que estás tomando tienes que ir nivelando no hay como una respuesta exacta si no sé si hago crossfit tengo que tomar un litro más no necesariamente va a depender mucho de la persona y eso lo puedes ir evaluando a tú ahora Jimena a ver si le entiendo a Jimenita que ha hecho una pregunta dice el agua hoy en día es lo que entiendo tiene cloruro ¿cómo se podría mejorar el agua para poderla consumir? y agrega que tiene que flúor sí es una excelente pregunta Jimena eso depende mucho del país y la ciudad donde tú vivas hay lugares donde no se aconseja para nada tomar agua de la llave del grifo como se le dice si puedes tener acceso a agua purificada o agua filtrada sería lo ideal porque también muchas veces el agua viene con demasiados minerales y eso puede terminar provocando en algunos casos y dependiendo de las propiedades del agua puede terminar provocando algunos tipos de cálculos yo personalmente uso agua purificada filtrada entonces es una decisión también que puede tomar cada uno pero funciona de los dos casos te vas a poder hidratar pero si el agua en tu zona donde viven no es de muy buena calidad o tiene mucho sarro o demasiados minerales podrías considerar quizás comprar un filtro o comprar la envasada gracias cristian otra preguntita de rodea de rodea lata es un buen indicador dice mi orina es transparente para saber si ya estoy bien hidratada buenísima pregunta es una es un muy buen indicador pero no es el único o sea si tú sientes o sea ves que tu orina está transparente pero no te sientes con un buen nivel de energía hay que chequear igualmente la hidratación o por ejemplo si está bien la orina te sientes bien de energía pero quizás tu piel se ve demasiado seca también hay que chequear la hidratación son varios puntos que puedes ir revisando porque va a depender de la persona cómo se manifiesta esa cantidad de esa carencia de agua como también hablábamos que a veces puede ser como demasiada hambre ya tienes que chequear por eso pide la ayuda a tu coach para que esté chequeando cuánta proteína estás consumiendo cuántos batidos cuántas cucharadas le estás echando cuánta agua estás tomando y de esa manera saber por dónde está el ajuste que es necesario ok gracias Cristian aquí una preguntita ya quedan solo dos me parece dice yo peso cincuenta y cuatro kilos tomo dos litros y medio de agua pero el color sigue amarillo oscuro tengo que tomar más agua gracias buena pregunta ten si Elizabeth Elizabeth lo que yo chequearía sería cómo te tomas esa agua en cuanto el periodo porque a veces uno toma mucha agua a una hora y muy poquita en otras horas y a veces la orina se pone oscura como en ciertas horas no sé si tú todo el día tienes la orina oscura y tomas más o menos parcializada el agua quizás sería bueno agregar un poquitito más pero si es solamente en un momento del día quizás en ese momento del día es cuando te falta más agua gracias Cristian aquí Carmen Rosan pregunta con Dori buen día es normal que cuando tomas la cantidad necesaria de agua y si hago algún tipo de trabajo aumento y me duele el estómago ¿a qué se deberá? creo que no si me la puedes repetir si dice que ella toma lo que yo entiendo aunque esta pregunta de repente la dejamos palmar porque ella dice que ya toma la cantidad de agua y cuando hace más actividad toma un poco más porque de acuerdo como dice más actividad más agua pero dice que le duele el estómago ¿a qué se deberá? pienso que eso puede ser lo que yo chequearía puede ser es cuánta agua toma en cuánto tiempo porque si te tomas por ejemplo dos litros de agua en quince minutos es demasiado demasiada agua y puede que tu organismo no alcance a recepcionarla bien y es normal porque tu estómago tiene cierta capacidad ¿ok? es algo elástico pero no es infinitamente elástico ¿cierto? entonces si uno toma demasiada agua en muy poquito tiempo puede sentir eso quizás sería mejor ver cómo distribuirla en otros horarios para llegar a esa cantidad total que necesitan sí ok gracias Christian aquí hay una pregunta de Lourdes pero Lourdesita esto pienso que debe tu asesor debería estar ver este algo en el caso tuyo específico ya sea ¿cuál será tu programa? si es que como se dice porque ella está preguntando el tecito buenos días ¿cómo sería lo ideal tomar el tecito antes de cada comida? ¿o después de las comidas? ¿o cómo me darían mejor el efecto? es la pregunta Christian a ver si tú le ayudas a Lourdes Lourdes es que es muy buena la pregunta yo me preguntaba lo mismo yo decía ¿cuándo va a ser el mejor efecto tomando los productos? y creo que lo que dice Carmen es totalmente correcto es mejor preguntarle a tu coach porque va a tener un poquito tu historial de primero cuál es tu objetivo cuáles son tus pesos medidas cómo estás comiendo y en base a eso te va a sugerir el tomarlo si uno los toma solo por nutrición solo por sentirse bien dos cuatro al día fantástico pero de repente hay personas que dicen no yo quiero bajar mi grasa más aceleradamente o también va a depender de tus tiempos que dice escucha tengo muy poco tiempo en las mañanas para poder tomar líquido por mi trabajo más puedo en la tarde entonces creo que tu coach en base a tu realidad te va a poder asesorar y decir cuándo es el mejor momento y en qué cantidad te conviene más aquí para reducir para hacer una sin decir pregunta de muchas personas cómo o qué cantidad de agua puedo tomar son como dos o tres personas creo que eso ya lo dijiste Christian por cada veinticinco kilos un litro de agua correcto como dice Carmen es correcto cada veinticinco kilos un litro de agua o si lo quieres hacer con una calculadora multiplicas tu peso por cero coma cero cuatro y ahí te va a dar la cantidad de litros de agua a tomar sí así que anótenlo que ese punto es importante como ha dicho Christian así porque cada uno tiene un peso diferente y Anke como dice una actividad ya sea física o de trabajo hay algunos que trabajan en oficina otros que hacen deporte y entonces tienen que medir de acuerdo a eso como dijo Anke de repente a su asesor de bienestar que le haga una evaluación corporal adecuado para que vean sus cantidades de agua y sus valores internos ok creo que a ver si hay una pregunta más aquí de repente de Madeley Moreno entiendo que los jugos naturales así los prepare sin azúcar no son muy muy recomendados o sea ella dice no Madeley entiendo que los jugos naturales así los prepare sin azúcar no son muy recomendados hace una pregunta Christian yo considero que tú los puedes tomar de vez en cuando pero como parte de un hábito prefiero que sea otro tipo de hidratación por lo que hablábamos de que cuando uno hace jugos de fruta natural se rompe la fibra de la fruta y eso libera gran cantidad de azúcar alto índice glicémico y es más probable que termines produciendo más grasa en tu organismo a ver si te vas a tomar un jugo al mes no pasa nada no hay problema gracias a ver otro que dice Lady Cataño siempre he escuchado que el agua es lo que se debería de tomar a la hora de comer algún alimento pregunta Lady si me podría repetir la pregunta siempre he escuchado que el agua es lo que se debería de tomar a la hora de comer algún alimento la pregunta sí puede ser agua puede ser agua con aloe vera puede ser agua con el té y hierbas instantáneo puedes tomarlo con cualquier líquido que hidrate tu organismo y excepcionalmente si estás fiesta cumpleaños claro que lo puedes tomar con otro tipo de líquido pero idealmente que sea agua o con aloe o con té y hierbas instantáneo o NRG o el que tu coach te pueda sugerir esta creo que la última ha habido muchas preguntas el día de hoy aquí Lucia dice Lucia es una persona que trabaja mucho dice buenos días es un problema para ella tomar abundante agua cuando se tiene que trabajar en un lugar donde no tiene el rápido acceso al baño ¿cómo se puede hacer en ese caso para cumplir con lo necesario? gracias por la respuesta es una excelente pregunta y es todo un tema porque es una necesidad fisiológica tan básica que lamentablemente en algunos trabajos no todos los jefes son suficientemente conscientes de eso y uno ahí se pone como a pensar wow que terrible que la gente donde uno trabaja no considere eso que es la salud de uno y uno se empieza a hacer preguntas respecto al trabajo ahora tratando de resolverlo como lo que yo te sugeriría es que veas si es que en la tarde de vuelta de tu trabajo puedes en ese horario mejor aumentar la cantidad de agua y durante tu trabajo evitarla ahora seguramente los primeros días vas a levantarte varias veces en la noche a orinar es normal porque tu cuerpo no está acostumbrado pero es mejor que aumentes en la tarde cuando ya llegues a la casa a que bajes la cantidad de agua gracias cristian y la última si es la última de esperanza guirre es recomendable tomar agua como sobremesa del almuerzo o se debe esperar un tiempo para tomar líquido lo puedes hacer antes durante y después del almuerzo sin ningún problema ok cristian ya creo que ha ido más más bien muchas gracias cristian por tu tiempo muchas gracias por la excelente escuela del día de hoy y también muchas gracias a los que han hecho tantas tantas preguntas de este tema si yo sé que va a faltar hasta tiempo porque es un tema importantísimo porque el agua es como dice nosotros que hemos constituido de un 80% de agua sea que es importante para todos y como decía para cualquier tipo de programa sea pérdida de peso aumento de masa muscular o solo por energía o por salud y bienestar así que un fuerte abrazo aplauso a cristian muchas gracias por su tiempo por tu disponibilidad muchas gracias a ti carmen excelente presentación gracias 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 ahora les cuento aquí mi historia rapidita que ella soy yo soy carmen vica forma tengo 55 años vivo acá en italia milano soy peruana ok a mí me conoce Herbalife la siguiente el siguiente slide aquí en italia como dice con el sueño europeo en ese momento aquí trabajaba duro 14 a 16 horas de lunes a domingo imagínense cumplí muchos sueños mis hijos estudiaron aquí en italia hicieron la universidad mis dos hijos compré la calcita sí pero a causa de qué de mi salud me deterioré mucho la salud Herbalife me encuentra con como dice con cansancio crónico yo andaba por las calles y aparecía hasta mareada con manchas en la cara el cabello que se me caía y las uñas súper débiles y gracias a la nutrición que conozco aquí en italia porque yo no sabía que Herbalife si era subida de peso o bajar de peso no sabía nada a mí me vendieron como energía y nutrición fue así que yo hago caso a mi asesor de bienestar que me dice que me haga mis batidos una comida equilibrada que beba tanta agua tanta fruta y lo más importante me invitaron a estas escuelas de alimentación correcta esto fue que cambió aunque como dice mi chips gracias a esta escuela así que les invito a ustedes también que participen todas las veces que puedan porque eso les va a ayudar a este cambio que ustedes están buscando porque si están aquí es porque quieren seguro un cambio así que gracias a estos resultados mis amigos me empiezan a pedir el producto yo no sabía y también hay una oportunidad detrás de estos excelentes productos hay una gran oportunidad y fue que yo cogí esta oportunidad porque empecé a ayudar primero a mis hijos mi hijo perdió 12 kilos mi hija 13 kilos mi papá lo toman por bienestar y comencé a ayudar primero a los seres que más quiero y de ahí comencé a compartir la sana alimentación y la sana nutrición con mis amigos hoy día prácticamente he hecho yo un equipo aquí en Italia que no ha sido fácil seguro pero es como mi familia entonces tengo gente amigos de Santo Domingo de Ecuador de diferentes partes de 7, 8 países que los he conocido todos aquí en Italia y estoy agradecida y lo que más lo que más estoy contenta de Herbalife es el estilo de vida porque a mí en los 5 o 6 trabajos que tuve aquí en Italia hasta me debieron creo tengo por ahí alguien que me dé aquí aquí nadie te regala nada seguro aquí también tienes que trabajar duro fuerte gracias al trabajo que he hecho por un año tuve unas vacaciones pagadas por Herbalife gratis desde que salí del aeropuerto hasta que llegué al hotel y di vuelta qué contarles aparte he conocido mucho el país entre Francia Alemania Estados Unidos Praga y este año también me voy a Perú seguro la extravaganza que tenemos aquí en Perú yo estoy en Italia pero voy a Perú así que nos vemos en Perú con todos la extravaganza chicos gracias gracias por su participación ahora pasamos a las publicidad ok si es que no estás en nuestra comunidad de apoyo les invito si es que estás por primera vez aquí a la persona que te invitó dile que te haga integrar a nuestros grupos ya a nuestra comunidad ya sea de WhatsApp ya sea de Telegram están invitados no deben pagar más es gratuito tenemos también actividad física online tenemos yoga tenemos funcional no tenemos zumball tú eliges lo que a ti te guste no tenemos han visto yoga tenemos en la mañana tenemos en la tarde clase de baile y estas chicas tienen unos resultados espectaculares y tenemos sesiones de médicos como los martes como decía en la noche así que a la persona que te invitó dile que te dé el enlace ahí puedes hacer todas las preguntas referente como dice algo de salud talleres de recetas saludables hoy día creo que tenemos los talleres de recetas saludables todo es gratuito chicos solo pidan a la persona y si no tienes el tiempo en el horario también quedan grabados puedes pedir a la persona que te invitó que te dé la grabación si no tienes tiempo estás trabajando de acuerdo a los horarios yo estoy acá en Europa a veces no puedo estar a dos o tres de la mañana cojo la grabación y los veo adelante me parece que tienen ahí el numerito hoy van a tener un riquísimo panqueño wow panqueño de coliflor wow así que los espero a esta receta también de panqueño que va a estar buenísimo sencillo proteico y con bajas calorías que es lo más importante y nuestras escuelas de alimentación correcta que tenemos como hoy día lunes los miércoles y los viernes así que están invitados este miércoles ya a la escuela de alimentación con el tema de los huesitos ¿quién no tiene un hueso? todos tenemos un hueso tenemos que estar presentes ¿y con qué? con una persona más inviten un amigo un familiar un ser querido adelante con el videito gracias hola hola soy Mariela Pareja equipo Get Plus de la compañía y quiero invitarte para que este día miércoles 22 de marzo nos prometemos junto a nuestra escuela de alimentación correcta vamos a tocar uno de los temas súper importantes que nos va a permitir tener buena calidad de vida como son nuestros huesos así que nos vemos gracias Mariela súper tenemos actividades especiales también tenemos muchos retos de transformación ya sea de 3 días de 5 días de 7 días de 15 días de 21 días de 30 días tú puedes ser la otra persona que puede aparecer en estas imágenes porque estas son personas como nosotros que solamente han como dicen seguido la asesoría de un coach que le ha ayudado a tener estos resultados así que esperamos tú que estás hoy día colegado ya que inicies a cualquier programa porque tenemos diversos programas puedes iniciar ya sea con un programa básico con un programa avanzado un programa completo de acuerdo a tu objetivo ¿no? la persona que te invitó seguro es la persona que te va a explicar cómo puedes participar a estos espectaculares retos y estamos buscando también gente que se una al equipo coach que quieran ayudar a más personas a tener como dice una vida activa y saludable estamos en más de 90 países si necesitamos más personas porque somos millones entonces faltan coach así que te has invitado contáctate a tu asesor puede ser tú nuestro nuevo coach comunícate con la persona que te invitó una persona más para nuestra próxima escuela así que muchas gracias no es Christian y se quedan unos minutitos porque pasa un video súper espectacular de unos minutos gracias Christian de nuevo un fuerte aplauso eso a Christian gracias Gracias.